Y aquí tenemos el héroe con los Mayitas. Maya, bienvenido a este posuego de Águilas y Baeñas. Victoria para las Águilas y un gran logro para ti. Muy contento, muy contento. Primeramente dándole gracias a Dios a todos mis compañeros, o sea, a la fanaticada que vino a apoyarnos. Y muy contento, muy contento. Y el trabajo duro día a día. Yo pienso que... Y estos dos chiquitos que son el motor mío, es verdad que muy contento la victoria de hoy. Nos hacía falta y salía a aguantar el partido. Y gracias a Dios se nos dio. Pero Maya, ¿qué tan importante la concentración, sobre todo a sabiendas de la necesidad de las victorias en esta etapa final, un standing que se ha mantenido competitivo durante toda la campaña, pero salir a esa mentalidad en la importancia de qué era este partido hoy? Sí, eso es muy importante, muy importante. Yo siempre lo he dicho, que yo me paro mental, físico y psicológicamente. No solo físico, sino mental y psicológicamente. Hay presión, somos humanos y hay responsabilidades. Eso trae un poco más de presión. Tengo la responsabilidad de un juego así importante y quiero hacerlo bien. Así que me concentro bien, uso mucho la respiración y salgo a tirar el estrés por estrés ya evaporado con mi queche franco. O sea, algo muy bonito que pasó hoy. Y es verdad que muy contento por esos 300 ponches. No sabía que estaba cerca de lograrlo y gracias a Dios lo logré. Y muy contento por la victoria de hoy. Maya, la disciplina sobre todo es muy importante para un jugador y tú lo eres dentro y fuera del terreno de juego. Te vemos desde temprano cuando te toca lanzar ahí en la gradería mirando a tus muchachos. Pero también hacerlo de cheerleader porque tú también bailas tus cosas. Allá van, dándole ánimo al equipo. ¿Cómo se conjuga eso en ti, Maya? Tengo dos responsabilidades. También estoy ahí. Amo a mi equipo, amo a las águilas ibaeñas. Y por qué no apoyar a mis compañeros día a día. A veces no voy a los viajes. Me quedo con mis hijos, pero cuando juego en casa yo tengo traje. Me gusta siempre estar aquí apoyando a los muchachos. Si perdemos, o sea, sufrir la derrota. Si ganamos también, celebrarla. Y eso es lo que hago. Y gracias a Dios hasta ahora eso me ha dado buenos resultados. Y me siento mucho más joven al lado de todos esos muchachos jóvenes. Maya, una demora, unos 30, 35 minutos en algún momento. Quizás uno pensó que ese inicio, gran actuación, pues podía terminarse en ese momento. Pasó por la cabeza. Lo hablaste con Manny, lo hablaste con Félix. ¿Qué pasó en ese momento cuando vino esa demora y ya cuando se sabía más o menos el tiempo que se iba a reiniciar? No, gracias a Dios no demoró tanto. Los muchachos hicieron un tremendo trabajo. Prucieron la lona, acondicionaron el terreno y fui adentro con De Villal y los muchachos. Me puse caliente. Siempre me mantuve activo. Y ya cuando salí a tirar, Manny me pregunta ¿Cómo te sientes? Y le estaba bien, gracias a Dios. Tenía una fuerza increíble. Dije, no, yo voy a continuar. Y hasta donde pueda caminar el partido, que ese era lo que quería. Gracias a Dios cedió. Ya en el séptimo, o sea, con ese hit tuve que salir, pero mis compañeros vinieron como donkey y los demás. Hicieron el trabajo. Y como equipo que somos, al final ganó el equipo, que es lo más importante. Maya, tú eres un ganador en toda la Liga de República Dominicana. El significado. ¿Y a quién le dedicas estos 300 ponches en la Liga? A toda mi familia, a todos mis seguidores, a todos mis fanáticos, o sea, a las águilas y bajeñas que me han dado la oportunidad, ya mis 40 años, estar aquí y seguir demostrando, ¿no?, de que puedo. Y de verdad que muy contento. Y a mis hijos, o sea, no sabía que estaba cerca de los 300 ponches. Me enteré hoy en la mañana y no me metí eso en la cabeza. Simplemente fui a hacer el trabajo. Y gracias a Dios salió, cedió. El público lo pudo disfrutar y yo muy contento también. La mentalidad de este equipo ahora rumbo a la clasificación, todo el mundo bailando pegado. ¿Tú habías visto algo así en la pelota dominicana en estos momentos de la temporada? Sí, yo pienso que sí. Ya pienso que el año pasado fue un poquito reñido también, el año antes pasado. Y no recuerdo si fue en el 2016, pero este año ha sido demasiado. Todo el mundo muy pegadito. Y no podemos dejar la vuelta y seguir trabajando y ganar juego a juego, que es lo más importante y es lo que nos va a llevar a la clasificación. Gracias.